Allá por el año 908, en el viejo barrio de Labasto, un día llegó un cantorcito llamado El Morocho a llenar las calles con sus melodías. La rueda de guapos lo oyó en ocasiones cantar en los patios en noches serenas, y al oír sus ondas y tristes canciones lloraban los tauras de largas melenas. Sorsal, que entre el chaire de la vieja tropa de nuestras barriadas se llegó hasta el centro. Después, ya su salas tendió para Europa y el dorado triunfo le salió al encuentro. Y aquel cantorcito de 1908, en su afán de altura, se perdió en el cielo. Hoy, entre las nubes estará El Morocho cantando sus tangos y haciendo un revuelo.